bueno dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal en este caso voy a hablar de sexo de energía de sanación de bloqueos también en algunos casos tener sexo con el ex empiezo por acá porque es algo muy común es puede provocar que la ruptura sea digamos un poco quizá más amable quizá tenga cierto consuelo en la o tú haces cierto consuelo en la ruptura entonces es muy común que ocurra no que dos personas rompen porque una dejó a la otra no generalmente ocurre así no se rompe de común acuerdo es más difícil que se dé eso entonces la persona que queda sola que es la que ha sido abandonada la que todavía sigue sosteniendo el proyecto de la pareja del amor que por supuesto en la que más se sufre busque al menos tener un contacto sexual que se le puede dar y ese contacto sexual por lo menos en un principio por lo menos los primeros días o semanas podría ser que ayude a que todo sea digamos más suave no tan agresiva no tan choqueante la ruptura estoy intentando encontrar las palabras adecuadas pero es difícil de encontrarlas no porque todos hemos estado creo que en la vida alguna vez en esas situaciones donde alguien nos deja una mujer que es trascendente en nuestra vida un hombre lo que fuere entonces nos es con nos encontramos solos amando quizá con problemas de autoestima con problemas de estabilidad emocional entonces volver a tener contacto sexual que por supuesto que no es sólo un contacto químico más para la persona que ama no no es sólo un contacto químico sino es un intercambio energético nos puede dar cierta como sensación de paz dentro de tanta tormenta que estamos atravesando es como tomar no sé un remedio que nos va a hacer que todo este proceso de separación sea un poquito más amable un poquito más empático por supuesto que si se prolonga el contacto sexual con esa persona que amamos que nos abandonó eso nos va a provocar un bloqueo no eso eso está claro no porque hay muchas historias donde las personas están desde hace un año un año y medio dos años viéndose de vez en cuando con el ex o con la ex para tener sexo entonces no van a ningún lado con el ex o con la ex porque no tiene prosperidad esa relación y sin embargo tampoco se puede abrir la persona a conocer otro hombre o otra mujer porque es como que está todo bloqueado entonces uno queda en la misma situación sin cambio sin poder conocer a alguien y volviendo todo el tiempo con el ex entonces poco la ex entonces eso es un bloqueo a veces al principio tener contacto sexual no ayuda porque uno no acepta que algo terminó y por lo tanto no se puede empezar el proceso de la sanación es cierto es cierto tener contacto sexual podría no ayudar o podría ayudar depende el caso o sea yo he atendido gente que verse de vez en cuando con el ex tener sexo les hace bien porque ya han entendido que la relación no va a prosperar que la persona no te ama simplemente se está viendo contigo para tener sexo para intercambiar en ese nivel y no mucho más entonces conscientemente yo me digo no hay futuro con esta persona no me ama yo amo esta persona bueno verla de vez en cuando yo siento que me ayuda a que todo no sea tan abrupto pero yo ya empiezo un proceso de sanación porque la clave está en eso tú puedes experimentar eso y podría ser que verte de vez en cuando con tu ex te haga bien o puede ser que te haga muy mal pero la diferencia la marca cuando uno empieza un proceso de sanación y dice bueno no estoy pudiendo evitar encontrarme con mi ex y tener sexo porque lo deseo porque lo deseo porque lo amo porque mueve muchas energías lo cual puede ser cierto no pero empieza un proceso de sanación para lograr un equilibrio y en algún punto soltarlo mientras tanto no puedo evitar me cuesta no puedo evitar encontrarme y tener sexo bueno pero la diferencia la marca en el reencontrarse con el ex y tener sexo pero estar también haciendo un proceso de sanación y decir bueno esto no va a durar para siempre esto no puede durar para siempre porque me va a bloquear bueno el sexo o la energía sexual puede sanar la autoestima y esto es una respuesta ya mira sí y eso yo creo que se ve todo el tiempo no se puede ayudar a sanar la autoestima y de qué manera no de qué manera y te lo digo en un ejemplo amiga que tú me preguntaste eso y es un ejemplo muy común en donde se ve mi trabajo en lo siguiente no supongamos como siempre digo los ejemplos que doy yo son todos reales en realidad son todos reales no hay ningún ejemplo inventado son reales un hombre deja una mujer esta mujer queda hecha trizas entonces empieza un proceso de duelo de aceptación pero claro esta mujer se mira al espejo y no se encuentra bella no se encuentra sexy no se encuentra que puede seducir a otro hombre no se encuentra con interés de abrirse a una nueva vida o sea está bloqueada como decimos las personas que hacen este trabajo está bloqueada en la energía en la mente en las emociones entonces no puede sentir nada por otra persona entonces a medida que transcurre el tiempo de pronto aparece un hombre no entonces la mujer empieza a despertar curiosidad deseo y también sexual de conocer a esa persona de ver qué onda se empieza a generar un deseo de de amar de querer de compartir de interactuar de sentir entonces dentro de todas las cosas que pueden ocurrir entre esta mujer del ejemplo y un hombre que apareció por su vida que propone una relación ocurre el sexo y en el sexo es intercambio energético va a ayudar a recomponer la autoestima de la mujer más si el hombre hace las cosas de una manera digamos adecuada haciéndola sentir una reina entonces la mujer va a llegar al orgasmo se va a sentir que este hombre digamos ha vuelto loco en él lo ha vuelto loco en ese momento sea se va a empoderar básicamente eso va a ayudar esto a que se empodere la mujer entonces cuando termina el acto sexual supongamos que la mujer se va al baño y esto es muy reales se mira al espejo y sabe lo que me pasó rodrigo me sentí bella por primera vez luego de meses sentí que puedo seducir un hombre sentí que puedo volver a conectarme sexualmente con un hombre sentí que puedo volver a tener un orgasmo entonces ese tipo de sexualidad puede ser reparadora o sanadora después como sigue la historia es otro cuento es otro cuento en el sentido de que esa historia hoy se está construyendo entonces no salga bien o mal es otra historia simplemente el sexo la energía sexual como algo que puede reparar tu autoestima tu tu percepción de ti misma o de ti mismo yo de vez en cuando cuento el caso de un hombre que luego de una separación no pudo tener relaciones sexuales con ninguna mujer cerca de dos años o tres o dos o tres años algo así y volver a tener sexo con otra mujer implicó volver a conectarse con su virilidad con su energía sexual volver a sentir que podía conectarse con una mujer volver a sentir que podía tener un orgasmo sin culpa o que podía provocar un orgasmo en una mujer entonces eso es una forma de sanar es una forma de de auto sanarse a través de la energía sexual y de lo que acontece que no es sólo como siempre explico un proceso químico hormonal y físico y de fluidos lo cual sí es eso también no pero también es un proceso energético es un proceso que va a reparar tu cuerpo físico porque la actividad sexual va a generar un movimiento hormonal que va a hacer que tu cuerpo esté mejor luego de una sexualidad sana estamos diciendo no estamos hablando de cosas locas en el sexo en las que a veces se suele meter la gente que después queda peor no estamos hablando de eso y tu campo energético o tus cuerpos energéticos tus canales energéticos por donde circula la energía se van a ver beneficiados por supuesto si esa actividad sexual es sólo sexo digamos no ok está bien pero si es hacer el amor que es un nivel de profundidad mucho mayor va a ser más reparador o más reparadora esa actividad porque en definitiva es un ritual es un ritual sexual es un tipo de magia no es sólo por eso vuelvo a lo mismo que explico antes no es sólo un intercambio de fluidos es un intercambio energético que va a afectar tu autoestima positivamente después de un tiempo de duelo después de un tiempo de de atravesar el desierto yo lo expliqué ayer hay personas que sienten que no merecen una caricia no se creen que o que un hombre las esté acariciando o que una mujer los esté acariciando no se lo creen no se creen que sea real o sea yo comprendo que para mucha gente esto que digo puede parecer algo increíble o puede parecer algo muy tonto pero miren no esto ocurre o sea hay personas que se han sentido tan solas que han estado tan mal en la vida que de pronto conocen un hombre una mujer y los abraza y los acaricia y rechazan esa caricia y no entienden por qué porque no se lo están creyendo porque no se sienten merecedores porque sienten que podría no ser real porque sienten a veces como me dijo una chica que esa persona que me abraza que me acaricia podría desaparecer en este mismo momento como en el pasado me han hecho todo rodrigo entonces no me puedo conectar entonces dentro de la de la sexualidad por supuesto que hay abrazos y hay caricias y también fuera de la de la de lo sexual no hay abrazos y caricias entonces los abrazos y la caricias dentro del sexo fuera del sexo reparan sanan más de lo que la gente cree más si tu autoestima viene dañada si tú como hombre o como mujer siente que no mereces el amor y de pronto alguien está está viniendo a tu vida y te está abrazando y te está dando calor y lo está haciendo desde una vibración amorosa y te está acariciando no sé eso va a reparar tus emociones tu autoestima y por supuesto que eso podría despertar todos tus miedos no y si me pasa lo mismo que en el pasado en la vida hay que asumir riesgos y asumir las consecuencias no tú te puedes en una situación así cerrarte y escapar y huir y te pierdes abrir esa puerta y quizá tú te permites experimentar tú te permite conocer a la persona tú te deja llevar entonces eso puede producir un cambio en todo nivel en tu vida en los chakras se van a destrabar y lo que de pronto regula cada chakra oa lo que está asociado no por ejemplo el chakra del plexo solar podríamos decir es el ego es el yo ese chakra podría estar digamos bloqueado estancado durante no sé meses supongamos quizás se desbloquea un poco y se vuelve a bloquear pero básicamente los últimos meses el chakra no estuvo bien y bueno eso tiene que ver con cómo tú te percibes con cómo te sientes con tu yo cómo te percibe cómo es tu yo y está aplastado me abandonaron no merezco esto entonces tú vas a estar vibrando en ese nivel y por supuesto que todo esto que pasa todo esto que te pasa bueno malo es todo un aprendizaje o sea no pasa la porque si todo esto no y uno no produce el sufrimiento mental porque sí sino que es parte de un proceso de aprendizaje donde uno configura su realidad donde uno atrae a la vida de uno a personas eventos en un nivel vibratorio y uno de pronto experimenta desilusión o no o felicidad o amor o profundidad en una relación pero por algo pasa lo que pasa no es para que uno se sienta culpable sino para que diga bueno a ver ok usted dice rodrigo que yo no soy culpable que yo atraje esta realidad bueno como eso puede cambiar bueno cambie usted transforme si usted aproveche todas estas cosas positivas que están pasando en su vida y que usted tiene para intentar salir adelante en vez de estar lamentándose por el pasado entonces y sanar los chakras del cuerpo físico la parte de hormonas en el cuerpo en los cuerpos energéticos todo se va a ver afectado positivamente por el sexo ahora está claro que si uno busca determinado sexo y yo no soy puritano de determinado sexo que no que tú percibes que puede ser que te haya bien te haya hecho bien una vez dos veces pero después tú percibe que la persona te está utilizando o tú percibe que te has introducido en algún tipo de práctica sexual que bueno supongamos que te hizo bien al principio o tú te involucras con una persona muy del pasado entonces se dice me he sentido bien pero bueno quizá me doy cuenta que esta persona me está utilizando quizá esta persona solo está pensando en el nivel sexual en el nivel sexual es digamos más burdo el cuerpo físico lo cual no tiene nada de malo lo que tiene malo es auto engañarse bueno esto no me está haciendo ya bien entonces lo suelto me quedo con las cosas buenas que me pasaron lo suelto y sigo el camino de la de la vida en busca de que se abran otras puertas con otro tipo de hombres o mujeres que propongan relaciones en otro nivel porque digo esto porque hay gente que se conforma con poco se conforma con muy poco entonces aparecen a veces mi canal diciendo como como una chica argentina que a mí verdaderamente me sorprendió me dijo tengo cinco años con mi amante que está casado y tiene hijos ok lo veo una vez por semana dos horas y cuando va a tomar la decisión de estar conmigo rodrigo porque siento que esto no me alcanza claro pero es que si tú le permite cinco cinco años yo la verdad que me sorprendí le pregunté dos veces realmente si es así cinco años y sin embargo una vez por semana dos horas o dos veces por semana hacen que la persona siga esperando eternamente uno dos tres cuatro años no rehaga su vida con nadie y todavía me diga rodrigo pero y cuando la persona va a tomar esa decisión nunca nunca tú tienes que tomar una decisión porque tú dices no pero él tiene que tomar una decisión como un hombre adulto y tú tienes que tomar una decisión como una mujer adulta que es lo más importante cuida de ti porque ese tipo de contacto sexual tú puedes decir en esas dos horas todo es fantástico maravilloso pero todo eso todo ese intercambio energético y físico y emocional lo que va a producir es apego es apego te va a pegar a una historia que no va para ningún lado después de cinco años y tú me dice mira hace cinco meses que estamos así bueno yo lo puedo entender pero cinco años de esta manera significa que las cosas no van para ningún lado y uno está perdiendo tiempo y uno está bloqueado pero es que me siento bien en el sexo pero este está bloqueando no no dudo que el intercambio energético te haga bien en el momento pero después te bloquea porque no se está pudiendo pensar la la vida de una manera madura bueno lo último para hablar en este vídeo la culpa la gente se persigue mucho con la con la culpa porque está programada en términos de culpa y no puede deshacer esa culpa fácilmente entonces vuelve a conectar sexualmente con alguien con un hombre con una mujer y empieza a experimentar culpa porque siente que le debe una fidelidad a su ex pareja y esto puede sonar ridículo pero esto le pasa a la gente no es una culpa no es algo real esa culpa sino algo que está en tu mente es una programación que te dice que tú eres culpable y sin embargo la otra persona te dejó se fue con otra se fue con otro no le importa un carajo tu vida y tú sin embargo estás conociendo a alguien te involucra sexualmente y sientes culpa bueno esa culpa hay que trabajarla hay que limarla hay que transformarla en otra energía en permitirse gozar en permitirse volver a gozar la vida de tu cuerpo físico de tu energía sexual como persona libre consciente y adulta aunque te toca vivir la vida el universo te da un cuerpo que tiene una energía sexual entonces tú tienes una sexualidad y tú tienes derecho a utilizar eso de una manera positiva creativa no para digamos sentir culpa y bloquearte con la culpa pero es que la culpa me la puso mi ex es que tú estás sosteniendo la culpa en este momento y además la cuestión de la culpa está muy asociada a la religión entonces hoy que bueno lo voy a hablar en otro vídeo hoy día y las brujas y los brujos y las personas que trabajan la sanación en general también la gente de los cultos paganos o huicanos trabaja con el arquetipo de lilith y el arquetipo de lilith es un arquetipo universal que tiene que ver con gozar la sexualidad tiene que ver con esa energía con con permitirse gozar de la sexualidad sin culpa sin prejuicios como una mujer empoderada entonces se trabaja mucho con el arquetipo de lilith que es lo que le falta a muchas mujeres muchas mujeres criadas dentro de la religión cristiana se sienten muy culpables y no experimentan su lado digamos su lado salvaje o su lado más sexual o erótico como usted quiera decirlo entonces trabajar ese arquetipo significa trabajar con las energías interiores que tienen que despertar entonces tú tú sentirte mujer y por supuesto en el caso de los hombres trabajan con el arquetipo de ser nunos ser nunos es un un dios celta este ser nunos es un dios celta que tiene que ver con la virilidad el goce sexual la abundancia hay hombres que están muy reprimidos por la culpa por la religión por la sociedad y no se permiten ser sexualmente ellos mismos mucho hombre homosexual que no se permite gozar de una manera abierta a la homosexualidad o muchos hombres que están en matrimonios o en relaciones donde la sexualidad está muerta entonces no se permiten ser ellos mismos en el plano sexual quizá con otra compañera otra compañera producir producir cambios producir transformaciones tomar decisiones entonces a veces hay que trabajar energía dentro de uno no para diluir toda esa cuestión de la culpa no del que tú no puedes que tú no debes gozar que es pecado que está mal y simplemente una mujer libre consciente responsable puede tener sexo con un hombre con una mujer según sea su gusto sin ninguna culpa conectando su lado digamos de mujer empoderada erótico salvaje y no hay ningún problema y tú no le vas a hacer daño a nadie ni dios se va a sentir ofendido por eso ni nada de eso esas son las ideas que nos han metido los religiosos pero bueno el arquetipo de lilith va por ese camino y el trabajo emocional o psicológico para desprogramar la culpa lo mismo que el arquetipo de ser nunos en los hombres tiene que ver con eso entonces mucha gente que no no se expresa sexualmente de la manera que quisiera o que siente por la culpa entonces estos arquetipos ayudan a diluir esa culpa a experimentar una parte que está dentro de uno que la tenemos reprimida bueno espero que se entienda en el sentido que estoy diciendo esto último es bueno hasta acá llego en este vídeo que tengan buen día